¡Hola! Bienvenidos. Hoy estamos de regreso a la nueva temporada del programa De Frente a la Gente. Y lo hacemos desde uno de los sitios de renovación urbana, de modernización de la infraestructura vial. Un corredor que es preparatorio para dar paso a la línea del metro de la 80, justo acá, en el cruce de la calle Colombia con la avenida 80. Un lugar especial e importante para dar impulso a ese propósito de ciudad, la de trabajar avanzando por un mismo propósito llamado Medellín. Y bueno, vamos a darle por supuesto la bienvenida a nuestro anfitrión Fabio Humberto Rivera, concejal de la ciudad de Medellín, quien estará con ustedes tratando dos temas centrales. Uno, la movilidad en torno a la expansión del plan del metro y la figura de las vigencias futuras en cambios como la infraestructura, la salud, la educación, los escenarios deportivos y buen comienzo. Bienvenido, concejal, bienvenido como siempre a De Frente a la Gente. Gracias, Cate. Qué buenos temas trae de frente el Consejo de Medellín. Infraestructura en educación, en salud, en vivienda, en buen comienzo. Así que, a ese tema, más movilidad sostenible, es decir, movilidad eléctrica y a gas, en el caso de MetroPlus, nos traen en el día de hoy. Gracias por apostarle a este programa. Ojalá lo hubiéramos iniciado antes, pero bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Fabio. Y bueno, ya estamos aquí en De Frente a la Gente y vámonos con Camilo. Y la pregunta de la semana, porque a Camilo también le damos la bienvenida. También es para usted. Y aprovecho este saludo que le hacemos, que además lo extendemos a nuestra compañera y amiga Ana María Pérez, quien formaba parte de este equipo, pero ahora ha emprendido nuevos desafíos en el campo de la actividad laboral y profesional, que seguramente la llevarán a explorar nuevos logros. A ella toda nuestra gratitud, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra admiración. Y bueno, cariño por siempre, Ana. Felicidades. Y Camilo, usted adelante con las redes sociales y la participación de Frente a la Gente. Katherine, un saludo a ti, a nuestro invitado y a todos los televidentes. Es que bueno volverlos a ver aquí en De Frente a la Gente. Abrimos la conversación en redes sociales. Nos encuentran como arroba Consejo de Medellín en Twitter, en Instagram y en Facebook. La pregunta del día. Medellín es la segunda ciudad más importante de nuestro país. ¿El sistema de salud público pasa la prueba de servicio? Ustedes, televidentes, ¿qué le mejorarían? Ahí los invitamos a participar, porque en las redes sociales la conversación nunca para. Y aquí los estamos escuchando. Gracias, Camilo. Y bueno, concejal, empezamos por destacar justo la inversión que se hace acá. Y qué sitio este que estamos viendo, porque además es bello, estratégico, para destacar la planeación y el desarrollo estratégico del Valle de Aburrá de Medellín en materia de movilidad. Extraordinario. Yo viví aquí a dos cuadras por 18 años, acá en Los Colores. Y este intercambio vial le ayuda a la comuna. Hay que mirar el tema de accidentes, porque la gente se está preguntando, preocupada, por los muchos incidentes de tránsito que pueden acabar con vidas. Así que eso hay que mirarlo. Es un llamado a la Secretaría de Movilidad. Este intercambio hace parte de los siete u ocho intercambios que se requieren para el metro del 80. Está avanzando también a puertas de terminar el intercambio de San Juan con la 80. Pero también debe empezar, y ojalá empezara rápido, el del rinconcito ecuatoriano. Son más los intercambios, todos, para proyectar el metro del 80. Oiga, qué maravilla, concejal. Y bueno, algunos de los datos de la EDU en este intercambio de Colombia con la 80. Este intercambio tuvo una inversión de 45 mil millones de pesos durante toda la ejecución de la obra. También aportó a la ciudad 420 empleos directos, una cifra muy importante. Tiene 221.5 metros del tramo de longitud elevado. Y al igual que el puente que usted menciona, el de San Juan, tenemos nuevas siete intersecciones viales que se van a realizar. Y le pregunto, ¿aprendimos el manejo de contratistas, contingencia vial, la protección a moradores, que fue otro de los temas, digamos, candentes en esta obra? Ha habido buen tratamiento de los moradores, pero hay que poner mucho cuidado. Porque el corredor del 80 está lleno de negocios, de empresas, generadores de empleo. Y hay que proteger esas dinámicas empresariales, hay que proteger esa economía de esos negocios que se van a ver afectados. Así que protección a moradores tendrá que poner mucho cuidado para poder compensar a los moradores de todo el corredor del 80. Concejal, y aprovechemos este espacio para que hablemos también brevemente de San Juan con la 80, porque este intercambio tuvo una inversión de 47.336 millones de pesos, una obra entre la obra y la interventoría, pues todo el costo total. Y estamos hablando también de una longitud de 268.5 metros que busca desembotellar el occidente. 360.000 habitantes aproximadamente que quedan impactados por esta obra. Son dos grandes intercambios. La suma de los dos supera los 300.000 millones de pesos, incluyendo interventoría, todo ese tipo de cosas. La suma de las dos. Quedarían faltando otros intercambios sobre el mismo corredor del 80. Y para iniciar estamos diciendo, hey, aceleren la licitación del rinconcito ecuatoriano, que nos ayudaría mucho también hacia las clínicas, hacia la cardio, hacia el Pablo Tobón, hacia la clínica La Bolivariana, es decir, desembotellaría ese sector de la ciudad. Esta es una obra de movilidad eléctrica, es decir, es una obra de movilidad para ciudades sostenibles. Concejal, le pregunto, ¿qué sigue ahora para la licitación y la construcción de este corredor del 80? Yo espero que saneadas todas las dudas, que bien estudiado el tema de la empresa que se presentó, la única empresa que se presentó con vigilancia de procuraduría, de contraloría, se esté adjudicando al fin de octubre, para que desde este año se puedan dar los inicios de firma de contrato, de legalización de contratos y muy rápidamente se esté iniciando una obra que ya no va a tener retroceso. Es un buen legado que la alcaldía de Daniel Quintero le deja a la ciudad. Él siempre lo dijo, es una obra para varios gobiernos, pero iniciarla, dejarla financiada, dejarla ya contratada, es un adelanto enorme para que la vía, otra alcaldía no la vaya a parar, no la vaya a tirar para atrás. Concejal, uno puede decir que el metro está amenazado por el desafío de la movilidad que sin duda afecta a las ciudades por infraestructura, por el número de vehículos, por las limitaciones también que tiene el metro en redes, trenes, ¿cómo lo está leyendo? El metro es una gran apuesta, tiene un plan de expansión que deberíamos acelerarlo, no se ha quedado quieto, el metro que nació hace 26 años ha venido creciendo, inicialmente con los metrocables, el de Santo Domingo, pero también el último ya que lleva un año, el de Picacho, el del 12 de octubre, barrio en el que yo viví 25 años, así que extraordinario ese crecimiento, las mismas estaciones que ya llegan hoy a la estrella, la renovación del parque de trenes, los nuevos trenes, toda esa política de expansión del metro, hay que potenciarla, acelerando el metro del 80, que ya está financiado, es un gran aporte del gobierno de la ciudad de Medellín, con vigencias futuras aprobadas por el Consejo, pero una apuesta de Daniel Quintero, que logró con el presidente Duque, ponerse de acuerdo, concertar y dejar esa obra ya totalmente aprobada. Ahora bien, hay un problema en la ciudad y es que todavía el metro no nos cubre toda la ciudad, y hay otro problema, es que los antioqueños son más aficionados a la moto, usted no ve tantas motos en Bogotá, que tiene tres veces y media la población de Medellín, no ve las mismas motos que Medellín, Medellín es de las ciudades que más motos tiene en Colombia, así que si la gente de la moto la dejara para salir a pasear los fines de semana, si se subiera al metro, si se subiera al metro cable, varios días a la semana, la movilidad de la ciudad mejoraría, si la gente de los carros particulares se bajaran una, dos, tres veces a la semana del carro particular y tomaran el metro, eso también le ayudaría a la ciudad. Concejal, a propósito del metro, continuemos ahí, está pidiéndole recursos a la bancada antioqueña que le ayude para poder superar la crisis financiera, crear un fondo de sostenibilidad también para los sistemas de transporte masivo de pasajeros, destinar tributos del carbono para ese fin, y la exclusión del IVA para la compra de equipos y los servicios de recaudo. ¿Cómo van esa multitud de solicitudes y qué tanto puede hacer la bancada antioqueña para que al metro le vaya mejor? Yo creo que en general el Congreso de la República y el gobierno de Petro deberían tener unos estímulos claros para la movilidad eléctrica, unos estímulos claros para el transporte público masivo en las ciudades, es de la única manera que podemos avanzar. Ahora, el metro por pandemia tuvo un déficit que hay que buscar cómo cubrirlo, pero cubierto ese déficit, el metro tiene que ser autosostenible operacionalmente, porque hay que decirlo, y el metro tiene que reconocer eso, la deuda del metro no la paga el metro, la pagamos los antioqueños con la tasa de la gasolina, la pagamos los medellinenses con esa tasa de la gasolina, y los antioqueños con la ignoración del impuesto al tabaco. Así que, gerente, ustedes no están pagando la deuda del metro a la nación, la estamos pagando los medellinenses, usted debe dar resultados operacionalmente, entendiendo que hay un déficit por pandemia que tenemos que ayudar a cubrir. Bueno, y pasemos a otro punto, el Tren del Río, que es un proyecto estratégico de región que le apuesta el metro, el área, la gobernación, y que solamente nos falta la alcaldía de Medellín, el plan de expansión, la crisis financiera del metro, pues ya usted la ha mencionado, no nos permite actuar solos, y tenemos también una línea del metro, la A, que ha resultado muy vulnerable, y que además está ocurriendo de forma mucho más frecuente, concejal. Nos pone a pensar en que necesitamos urgente Tren del Río. El Tren del Río, Colombia no debió nunca, nunca dejar a un lado los ferrocarriles. Ese es un error histórico de quienes tomaron esas decisiones. Recuperar el ferrocarril de Antioquia, para ponerle un nombre de historia. Hoy el proyecto Tren del Río creo que es algo en donde nos tenemos que poner de acuerdo a los alcaldes, el gobernador, los diputados, los concejales y el gobierno nacional. Lograr consensos. Ese es un proyecto que beneficia a todo el Valle de Aburrá, a los tres millones y medio de habitantes del Valle de Aburrá, y también a los municipios que podrían llegar a Caldas, a la gente de los municipios que podrían llegar a Caldas, y ahí conectarse con precisamente Tren del Río, o a la gente que viene del Magdalena Medio, y en Barbosa conectar con el Tren del Río. Así que esa es una obra que requiere consensos. Con absoluta seguridad, el alcalde Daniel Quintero, en una mesa con gobierno nacional, con el departamento de Antioquia, se pondrá de acuerdo, porque es una obra que no compite con las otras. Podemos seguir planeando más metrocables, por supuesto que sí, pero el Tren del Río no puede competir con los metrocables. Es un proyecto de región, es un proyecto de ciudad que beneficia a Medellín. Vámonos con Camilo, que tiene invitados a esta conversación que no termina, y que está abierta para ustedes, nuestros televidentes, a través de las redes sociales. Caterin, estamos aquí en este sector que es tradicionalmente ocupado por las barberías. Venimos precisamente a una de estas barberías a hablar con Miguel. Miguel, Medellín es la segunda ciudad más importante del país. ¿Cree usted que el sistema de salud de nuestra ciudad pasa la prueba y qué le mejoraría? A ver, ¿qué le mejoraría al sistema de salud? Sí, sí pasa la prueba, porque usted sabe que la salud es para los enfermos y bien. ¿Qué le mejoraría? Que estuviera más atenta cuando el usuario necesita el medicamento a la hora, sí me entiende, de requerirlo. Y eso no pasa porque lo mandan a esperar mucho tiempo. Y usted sabe que el enfermo sin la medicina sigue enfermo. Entonces, ese es un caso que mejoraría yo en ese caso. Miguel, muchas gracias por su opinión. La opinión de la gente en De Frente a la Gente, el programa del Consejo de Medellín. Precisamente, vamos a escuchar nuestra sección El Presidente Cuenta. Vamos a un corte y ya regresamos. Activos por Medellín estamos de fiesta, y no es cualquier fiesta, es la fiesta del libro y la cultura en la ciudad de Medellín. Un espacio para la creatividad, la imaginación, para la discusión literaria alrededor de las narrativas culturales que han transformado lo que somos, lo que significa Medellín, pero también el país. La fiesta del libro tiene que ser un gran estallido cultural y social que transforme también los territorios. Es a través de la educación y la cultura como vamos a transformar la vida de la gente. Y por eso la fiesta del libro es un espacio para reivindicar lo que significa la educación y la lectura. Por eso, bienvenidos a la fiesta del libro. Y regresamos desde Colombia con la 80 en el intercambio vial que es parte de las obras que permitirán que el metro de la 80 sea una realidad. Hablemos de vigencias futuras y una muy buena noticia, doctor Fabio, que agiliza el manejo de los recursos públicos en sectores claves. Fui ponente de esa importante iniciativa del alcalde. Se lo presenta el Consejo y nosotros lo debatimos, lo discutimos, lo mejoramos y lo aprobamos en el Consejo. Como coordinador siempre vi positivo. 687 mil millones de pesos. De ellos 319 mil para mejorar escuelas y colegios. 98 mil para mejorar los hospitales y centros de salud de Metro Salud. 157 mil para mejorar los jardines infantiles. 64 mil millones de pesos para mejorar las canchas, los gimnasios, las piscinas. Es decir, pura inversión social de amplio contenido social. Así que ese es un maravilloso acuerdo. Es una iniciativa, una apuesta de la Alcaldía de Medellín y también una apuesta del Consejo de la Ciudad. Pues, concejal, le parece, si le parece, por supuesto, empecemos como médico por la infraestructura de la red pública de la S-Metro Salud, porque allí estuvo nuestro equipo de producción en una zona muy cercana a su corazón. Y veamos esta nota y ya conversamos. Hola, los saludamos desde el barrio El Triunfo, en la comuna 6-12 de octubre. Llegamos hasta su puesto de salud de Metro Salud, que fue uno de los que salió priorizados para el beneficio de mejoramiento con los recursos de vigencias futuras que acaban de aprobar los concejales de Medellín. El 17 de agosto pasado, el Consejo de Medellín en pleno aprobó la petición de la Alcaldía para utilizar vigencias futuras por 697 mil millones de pesos. Pese a que el proyecto había estado rodeado de cuestionamientos y polémicas, al final los 21 concejales votaron a favor. De esos recursos, 83 mil 800 millones de pesos serán para el fortalecimiento de la infraestructura de la red hospitalaria de Metro Salud. Que a veces las urgencias son muy, muy graves y necesitamos literalmente una urgencia, urgencia, urgencia. Efectivamente, las causas directas para esta decisión es que hay detectadas varias deficiencias en la capacidad instalada en la red hospitalaria de la S. Metro Salud. La buena noticia desde el Consejo de Medellín llega para los vecinos del Triunfo y de otros ocho centros de salud de la ciudad de Medellín, como son El Limonar, Aranjuez, Popular, Salvador, Loreto, Civitón, Enciso, Villatina y como ya lo hemos dicho, en el barrio El Triunfo, acá en la Comuna 6, 12 de octubre. Hace falta como un hospital que trabajen las 24 horas, que trabajen los médicos, que vengan a atender a la gente y llegan a un herido o llegan a un herido, uno viene, como me he visto yo, corra para el centro de urgencias. Eso es lo que yo pido. Con estas buenas noticias le damos la bienvenida a otra etapa de nuestro programa institucional, De Frente a la Gente. Bienvenidos. Bueno, y de este proyecto de vigencias futuras, por 697 mil millones de pesos aprobado el pasado 20 de agosto en el Consejo de Medellín, el Consejo de Medellín va a recibir, como decimos en la nota, y usted nos corregirá, 98 mil millones de pesos, que van a fortalecer la estructura de la red pública en sus unidades hospitalarias, 42 centros de salud y las sedes administrativas concejales. Si alguna obra importante en esos 98 mil es dejar una buena infraestructura en el triunfo, pero también se va a ampliar Santa Cruz para que de 36 camas que tiene hoy pase a 100 camas. Allá va a ser extraordinario y se van a potenciar varias de las unidades hospitalarias que están jodidas con J mayúscula y varios centros de salud que están con dificultades en infraestructura que no aplican para la habilitación y se requiere para la calidad. Concejal, pero las vigencias futuras también van a llegar a otras áreas, hablemos de buen comienzo, infraestructura educativa, también todo el tema que va en la infraestructura de la educación de la que hemos hablado mucho durante estos días en la ciudad, una herramienta que además va a permitir agilizar la contratación. Por ejemplo, en el INDER, 220 escenarios deportivos se van a mejorar. INDER, 220 escenarios deportivos. En escuelas y colegios se van a mejorar 411 plantas físicas de escuelas y colegios que están deteriorados, que les falta una mano en infraestructura. En buen comienzo se van a construir siete nuevos jardines infantiles, se van a repotenciar siete jardines infantiles y se van a comprar 20 infraestructuras que son hoy privadas, están allí en buen comienzo para el municipio comprarlas y él mejorarlas. Todas son de alto impacto social, de gran impacto social. Y la vigencia futura, como lo dice usted, Caterine, permite que desde ya se contrate con cargo a presupuesto del año entrante, que desde ya se contrate con cargo al presupuesto del 23 y del 24 en algunos casos. Concejal, pues lo invito a que nos vayamos con Camilo a esa hora a revisar cómo están nuestras redes sociales y cómo participa la ciudadanía a través de estos espacios que están habilitados para ustedes en De Frente a la Gente. Caterine, los televidentes están participando a través de las redes sociales y le tengo la opinión para que conversemos entre todos. Nos dice por acá Alejandra Estrada, creo que ninguna ciudad en Colombia pasa la prueba de atención en salud, pero Medellín dentro de ese panorama sí puede estar entre las mejores. También nos dice Juan Manuel Cabrales, el sistema público es pobre, entre más se paga en pólizas y EPS puede mejorar, eso quiere decir que la mejor salud la tienen quienes pagan. Y por último, nos dice Michael Arango que está en contra de estos argumentos, el sistema es bueno, creo que Metrosalud tiene buena presencia en los territorios y presta un servicio esencial. La invitación es como siempre, en redes sociales la conversación no para, sigan conversando con nosotros, síganos dejando sus mensajes, sus opiniones. Hasta aquí me despido de ustedes y nos seguimos viendo de frente a la gente. Katherine, siga usted con el concejal y nuestros televidentes. Bueno, concejal, no podemos dejar de mencionar un tema que nos duele y es el recrudecimiento del invierno. Hemos visto afectaciones muy serias en el departamento y en la ciudad. Tenemos 12 quebradas que nos aseguran las autoridades ambientales podrían causar una tragedia en Medellín en las próximas horas. 4,212 también que podríamos decir nos ofrecen puntos críticos que podemos decir acerca de lo que está ocurriendo también en materia de quebradas y este cambio climático que usted lo mencionaba al inicio del programa. Cambio climático real, fenómeno de la niña a la vista, lluvias torrenciales, desorden como hemos habitado el territorio, un desorden enorme, pero no es hora de regañar, es hora de atender los desastres, el Dagré lo hace bien, el municipio si se requieren recursos le traslada de una vez recursos, ese no es el problema, pero hay un problema grande, cómo manejar de manera integral el problema de las quebradas, cómo proteger las familias de manera preventiva y ahí estamos invitando al alcalde para que hagamos un acuerdo por lo fundamental, que apropiemos una bolsa de recursos importante, así como aprobamos para escuelas y colegios, para centros de salud, para canchas, para jardines infantiles, hagamos un par en el camino y hagamos una bolsa presupuestal para manejar integralmente las quebradas, iniciando por los puntos críticos que la comunidad ya conoce, que los funcionarios del municipio ya conocen, apostémosle a un plan integral de quebradas con una bolsa presupuestal grande. Bueno, concejal, usted es un hombre fogueado, un concejal que no se le marea a los retos. Me va a acorchar, me va a acorchar. No, lo voy a invitar a que abramos Pandora, hombre, esto para usted no es nada. La abrimos o la dejamos quieta? Abrámosla, a ver con qué nos sale. Muy bien. Yo saco, usted saca. Como quiera. Sáquela usted para que no digan La saco para darle la suerte. Muy bien, vámonos. El gobierno del presidente Petro en este mes larguito se presenta con muchas reformas simultáneas. Si le puede dar un consejo, ¿cuál sería? Lo primero es que gobierne con la razón, racionalidad. No es a punta de emociones como se va a manejar a Colombia. Reforma tributaria que ya está presentada no puede golpear al emprendimiento. La reforma tributaria no puede estimular la creación de empresas. Debe proteger las empresas. Son las que generan, además de Producto Interno Bruto, generan empleo. Así que esa reforma tributaria tiene que proteger el empleo, tiene que proteger las empresas. Primer consejo. El segundo, no por mucho madrugar amanece más temprano. Veo a Roy Barrera pidiendo que presenten todas las reformas ya. Señor, hay que concertar con las regiones, hay que concertar con la gente las propuestas que se vayan a presentar al Congreso de la República. No se puede destruir lo que ya hay. En salud se tiene que concertar para conservar el aseguramiento. Así que mi consejo es piano, pianito, bien estudiado, concertado, sin imponer. Muy bien, vamos a otra. Aunque desde la Alcaldía de Medellín han asegurado que se han intervenido 4.784 huecos, los conductores perciben que los corredores cada vez se ven más dañados. La Secretaría de Infraestructura de Medellín indicó que tan solo este año se han intervenido 4.784 y se han pavimentado 31.87 kilómetros de vías. La Alcaldía viene trabajando bien el tema de infraestructura vial, pero ha habido una narrativa en los últimos 20 años de que no se debe crecer la malla vial, de que no se necesitan más intercambios, que no hay que ampliarla y esa narrativa le ha ganado a quienes pensamos que sí se tiene que crecer la malla vial, que hay que invertir más en malla vial. Medellín por tasa de la gasolina recibiría unos 100 mil millones de pesos, de ellos 50 mil se van para pagar la deuda del metro. Yo vengo proponiendo que la administración cada año le invierta para mantenimiento de malla vial los 100 mil millones que pagan los contribuyentes en materia de tasa de la gasolina y que los 50 mil que le pagamos para el metro que los ponga de presupuesto propio. Es decir, que compensen eso que se va para que no se apliquen 50 mil sino 100 mil. Ahora bien, el invierno también deteriora la malla vial. No es culpa de un gobierno, el invierno hace daños y un llamado BPM a Claro, a Tigo y a Movistar que cada que rompen las vías dejan mal parchadas las vías. Ellos tienen que ayudar más, tienen que tener mayor compromiso con la ciudad. Pues, concejal Fabi Humberto Rivera, muchísimas gracias por habernos invitado hoy a este espacio de ciudad tan maravilloso donde vemos efectivamente el crecimiento de nuestra infraestructura vial, un intercambio clave para nuestra ciudad y gracias también por el tiempo que nos ha entregado aquí en De Frente a la Gente. Nos van a ver como que estuviéramos muy cómodos. El sol golpeó mucho, hubo amago de lluvia, pero fue chévere estar con ustedes. Creo que es bueno que el Consejo de Medellín a través de De Frente mantenga informada a la comunidad. Muchísimas gracias. Claro que si pasamos por todos los pisos climáticos en el tiempo del programa, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo De Frente a la Gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!